buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en una mina tenemos san valentín sangriento film dirigido por patrick lucian y protagonizada por jensen ackles jamie king kirk smith eddie gategui y andrew larson con una duración de 101 minutos del género de terror fue estrenada en el 2009 el día de san valentín de 1997 seis mineros quedan atrapados bajo tierra por una explosión en la mina de hanniger en la comunidad minea de harmony para cuando los rescatistas llegan a los mineros sólo encuentran vivos a harry warden y en coma resulta que en una investigación adicional revela que guarden mató a los otros mineros para conservar algo de oxígeno tom hanniger hijo del dueño de la mina es culpable de la explosión ya que se olvidó de ventilar las líneas de metano que causaron el colapso un año después warden despierta de su coma y asesina numerosos pacientes y personal por si no tenía bastante con los de la mina y todo eso dejando el corazón de una de las víctimas en una caja de bombones como obsequio mientras tanto tom su novia sarah y sus amigos irene y axel y también otros adolescentes festejan dentro de la mina warden con un equipo de minería y una máscara de gas los ataca con un pico sarah irene y axel escapan pero tom se queda atrás con warden el sheriff burr llega y dispara a warden antes de que pueda matar al gravemente traumatizado tom pero warden se adentra en la mina diez años después tom regresa a armoní después de la muerte de su padre o aparentemente muerte y raro me parece que el pueblo se llame armonía cuando no la hay por ningún lado toma ahora está vendiendo la mina lo que enfurece al gerente de la mina ben foley axel ahora el sheriff de la ciudad se ha casado con sarah pero tiene una aventura con su compañera de trabajo megan en el hotel donde se aloja tom un asaltante enmascarado asesina a irene y a otras dos personas más las imágenes de la cámara de la escena revelan al asesino vestido como un minero lo que genera rumores de que warden ha regresado axel recibe una caca de chocolate que contiene el corazón de irene mientras tanto tom se vuelve a conectar con sarah y se disculpa por su ausencia de 10 años buscando a foley en la mina tom es encerrado dentro de una jaula de servicios públicos por el minero que asesina al trabajador que acompaña a tom y desaparece antes de que llegue la ayuda tom insiste en que warden ha regresado pero axel revela que foley y el sheriff burke lo encontraron y lo mataron después de su ataque hace 10 años el grupo visita el bosque donde fue enterrado el cuerpo pero descubren que la tumba está vacía tom decide rastrear y detener a warden buscando en el bosque encuentra la choza que axel y megan han estado usando para sus encuentros esa noche el minero mata a foley y deja su cuerpo en la tumba axel se da cuenta de que el asesino debe ser una de las pocas personas al tanto de ella y sospecha cada vez más de tom el minero ataca a sarah y megan matando a megan justo antes de que llegue axel hospitalizan a sarah con heridas leves y más tarde el minero mata al sheriff burke y en el acto final de esta historia tom aparece en el hospital y le dice a sarah que tiene que mostrarle algo que encontró en la cabaña de axel entonces ella acompaña a tom mientras conducen tom sugiere que axel es el asesino pero claro luego llama axel e insta a sarah de que se aleje de tom a quien dice que es el asesino al parecer ha descubierto que tom pasó los últimos siete años en una institución mental tom se vuelve cada vez más agitado y sala creyendo a axel agarra el volante choca el vehículo antes de escapar al bosque sarah se esconde en la cabaña de axel allí descubre pruebas de la aventura de axel y una torre de cajas de regalo de san valentín vacías el minero aparece y la persigue hasta la mina ella se esconde en la mina cuando llega axel y sarah agarra su arma entonces tom aparece y sarah sostiene a los dos hombres a punta de pistola mientras ambos se acusan el uno al otro de ser el asesino tom sin embargo menciona la forma en que megan fue asesinada revelando sin darse cuenta que él es el asesino cuando sala le apunta con el arma toma lucina y revela que el minero es su doble personalidad un flashback lo muestra desenterrando el equipo de minería de warden y cometiendo los asesinatos después de una pelea sarah dispara a tom y la bala golpean un tanque de combustible que explota sarah y axel son rescatados del derrumbe resultante tom también sobrevive asesina al trabajador de rescate que lo encuentra y escapa con el equipo del mismo trabajador fin de esta historia este es un remake de una película de los 80 la década de los 80 fue la última vez en la que las películas en 3d fueron grandes en la taquilla sobre todo en el género terror encajaría perfectamente con cualquiera de las películas de viernes 13 cursi por momentos no deja la mejor actuación pero mucho más entretenida de lo que tenía derecho a ser gracias a un brazo alegre de las tres veces del horror de los 80 pechos sangres y brutalidad mi valoración de san valentín sangriento 3d es de un 6 sobre 10 el género de terror no es más que un ciclo las películas de terror con frecuencia se separan y se vuelven a asamblar en un nuevo empaque para nuevas audiencias a veces esto da como resultado clásicos modernos otras veces resulta un producto blasfemo que disfigura el legado del original nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado